Luego de las lluvias presentadas en días pasados, algunas colonias consideradas como marginadas en la ciudad de La Paz como la ampliación Márquez de León, ya se han empezado a ver afectadas por el problema del mosquito. Aseguran que han tenido que aguantarse los piquetes y proteger a los niños. Reconocieron que aún la Secretaría de Salud no ha empezado a distribuir el abate. ¿Qué chocan no vienen para acá? ¿Los de la Secretaría de Salud? Sí. Bastante, bastante zancudos, bastante zancudos y hormigas voladoras. Pues sí les afecta bastante porque traen muchos, casi como granitos que les salen en la piel por el tipo de mosca. Nos han dicho voltear los tanques que no haya agua atascada. Actualmente la Secretaría de Salud mantiene trabajando alrededor de 280 personas en combate a la proliferación del dengue en los cinco municipios. Las recomendaciones de la Secretaría es limpiar todo bote o cacharro que pueda acumular agua. El problema del dengue hasta ahorita en Baja California Sur está controlado. Traeamos 268, 270 personas trabajando en todo desde los cinco municipios, Buleje, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos. Estamos trabajando en las acciones de prevención y control del dengue. Porque aquí primero tenemos que hacer acciones con la comunidad y aquí es un llamado reiterativo a la comunidad de los cinco municipios a que tiren todo aquello que les acumuló lluvia ahorita, el agua de la lluvia. Porque recordemos nuevamente, el mosco del dengue se reproduce en esta agua limpia. Mencionó que para Fortuna del Estado, este año ha sido uno de los más bajos en presencia de casos de dengue. Anunciaron que como medida de seguridad, este año no se realizarán fumigaciones. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.